No es ninguna manifestación, solamente simplemente venimos a conversar con el intendente y con el director de tránsito sobre una problemática que tenemos en el circuito comercial con el tema de los motoqueiros que están avasallando todas las paradas de taxi que hay y no le permite a los taxistas trabajar como debería trabajar y sabemos perfectamente que los motoqueiros no están habilitados para trabajar como transporte público. Entonces venimos a hablar con el intendente y con el director de tránsito para buscar una solución definitiva esa problemática que estamos teniendo en el circuito comercial, tanto así también los compañeros taxistas de la terminal que también tienen la misma problemática con el tema de motoqueiros.